Así es, vecinos de Lima Metropolitana, no se olviden de marcar el pescadito del PREPAP, porque el país tiene que cambiar, el país tiene que seguir adelante, tiene que tener un futuro mejor para cada uno de nosotros. El Perú tiene riqueza, solo hay que trabajar, venceremos la pobreza y reinará libertad. Así es, mis hermanos. El Perú tiene riqueza, solo hay que trabajar, venceremos la pobreza y reinará libertad. Y trabajamos en la agricultura, siempre unidos como los cintas, habrá alimentos en abundancia. Vive el Perú, vive Israel, gloria a Dios. Vive el Perú, vive Israel, viva el PREPAP. Vive el Perú, vive el PREPAP. El Perú tiene riquezas, solo hay que trabajar, venceremos la pobreza y reinará la libertad. Si trabajamos, todos unidos como los cintas, habrá alimentos en abundancia, con la agricultura. Y el lema del PREPAP es, con el agro al poder. El Perú tiene riqueza, solo hay que trabajar, venceremos la pobreza y reinará la libertad. El Perú tiene riqueza, solo hay que trabajar, venceremos la pobreza y reinará la libertad. Si trabajamos en la agricultura, siempre unidos como los cintas, habrá alimentos en abundancia. Vive el Perú, vive el PREPAP y gloria a Dios. Vive el Perú, vive el PREPAP y gloria a Dios. Este 2021, una vez más, este 11 de abril, todos nos vestimos de azul, de papistas, de corazón. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir en esta campaña, para que las leyes sigan siendo justas. Vamos a cambiar el Perú, amigos militantes. Así es, mis hermanos, y mandamos un saludo, hermanos, y un abrazo para nuestra hermana Naomi Ventura, del distrito de San Juan de Miraflores. El Perú tiene riqueza, solo hay que trabajar, venceremos la pobreza y reinará la libertad. El Perú tiene riqueza, solo hay que trabajar, venceremos la pobreza y reinará la libertad. Si trabajamos en la agricultura, siempre unidos como los cintas, habrá dineros en abundancia. Vive el Perú, vive el PREPAP y gloria a Dios. Vive el Perú, vive el PREPAP y gloria a Dios. Saludos para mi hermano Santos Suárez, para nuestro amigo Manuel Orellana. Ahí está, dice nuestro hermano Alex Zulca, con el número dos. Por nuestro amigo Esteban Soto. Saludos para nuestra amiga Cristina Vázquez Moreno. Saludos para la familia Gómez. Nuestro hermano José, dice, Miguel Ángel Cordero, talara te espera. Nuestra hermana Nelly Teresa, dice, hermanos de San Juan de Miraflores, este once de abril, todos a marcar el pescadito del PREPAP. Ahí está también nuestro candidato, Pedro González, con el número ocho al Congreso. Ahí está, al Congreso dos mil veintiuno, Lima. Dice nuestra hermana Araceli, el número uno, el candidato Jorge Linares por el Callao. El número tres, en región Huaraz. Ahí está, en Ancash. También recordamos una vez más, ahí está el número uno por Lima. Nuestro amigo Hugo León Salinas, al Congreso. Saludos a todos los militantes, simpatizantes. FREPAP en Costa, Sierra y Selva. Ahí está, saludos para mi hermano Víctor Zucca. Todos, la familia en Carmen de la Legua, Callao. Ahí está también nuestro amigo Alex Zucca, dice, el número treinta y uno de nuestra candidata Silvia Pilar. Muy bien, ahí está, nuestro amigo Isidoro Carvajal. Recordar una vez más, que este once de abril, todos debemos de marcar el pescadito del FREPAP. El número veinticuatro de nuestro hermano y amigo Julio Cahuana. Y el número siete de nuestra hermana Yasmín Alvarado. ¡Gracias!